hola qué tal amigos hoy les traigo una aplicación que se llama exidia y como pueden ver aquí ok les voy a dejar el link en la descripción del vídeo como pueden ver solamente le tienen que dar un clic aquí automáticamente les vamos a instalar un perfil para que cargue ok una vez de aquí le dan instalar ponen su contraseña le dan siguiente y le dan instalar otra vez ok una vez hecho esto automáticamente te va a aparecer la aplicación en tu pantalla acá como lo pueden ver ok como pueden ver esta aplicación trae muchas cosas vamos a entrar aquí en aplicación para que vean les voy a mostrar pueden estar happy chicken cinema box como pueden trae muchas 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 aplicaciones totalmente gratis que puedes obtener y descargarlas esta también puedes grabar la pantalla de tu teléfono es la que yo estoy usando ok y trae aplicaciones hackeadas con monedas infinitas que voy a buscar perdón los juegos que están aquí aquí están aquí aquí están o se no estaba apenas lo agregaron pueden ver aquí pueden tener estas aplicaciones totalmente gratis la aplicación se llama exidia pueden instalar cinema box play box y creo que estaba y movie box también pero ahorita no lo veo porque aquí está bueno eso es todo amigos espero que les guste suscríbanse a mi canal denle like y muchas gracias gracias no 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 no